Ok, para la figura 2, para la figura 2 vemos que hay una simetría alrededor de pi medios vemos que hay una simetría alrededor de pi medios y está aquí precisamente entonces podemos sellar el área inicialmente que sea de 0 a pi medios y la podemos multiplicar por 2, que es 0 a pi medios 90 y pi son 180 grados por lo tanto hay ahí simetría entonces podemos tomar un rectangulito representativo rectángulo representativo que esté acá para tomar un diferencial en X bien, entonces tendríamos lo siguiente que el área sería, si es simetría, sería dos veces la integral de 0 a pi medios de la función superior que es 1 menos la función inferior que es el coseno al cuadrado de X diferencial de X sabemos de que la identidad trigonométrica seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X es igual a 1 si despejo acá si despejo acá seno al cuadrado de X sé de que esto equivale a 1 menos coseno al cuadrado de X entonces estos son dos veces la integral de 0 a pi medios de seno al cuadrado de X de X pero también sabemos de que la integral de 0 a pi medios de 0 al cuadrado de 0 al cuadrado de X que vale tener 1 menos coseno de 2X y acá divido por 2 diferencial diferencial de X podemos de 1 descancelar esos 2 y sabemos de que el área va a ser igual a la integral 0 a pi medios del diferencial de X menos la integral de 0 a pi medios del coseno de 2X BX y esto es igual a tener a pi medios o antes de vamos a sacar la integral X evaluado de 0 a pi medios menos la integral del coseno que es seno de 2X sobre 2 evaluado desde 0 hasta pi medios ok ok entonces esto va a ser igual a tener a pi medios menos un medio que va a multiplicar a seno acá un medio seno de 2 pi medios menos seno de 0 por lo tanto área es igual a pi medios cancelo aquí 2 con 2 y tengo que esto es menos un medio menos un medio menos un medio de seno de pi y seno de pi es 180 grados y eso vale 0 menos seno de 0 que es 0 o sea que todo esto da pi medios pi medios de unidades cuadradas ese es el área total de la figura que es el sea que es el otro es el